Qué curiosa creación de la naturaleza que somos los seres humanos. Tenemos tantas cosas buenas, tantas cosas para compartir, tantas cosas para hacer, tantas cosas para juntarnos, tantas cosas que nos unen, tantas cosas que nos gratifican, tantas cosas que nos hacen felices, tantas cosas que nos dan orgullo, que nos dan satisfacción. Tenemos tantas cosas para convivir en paz en nuestra sociedad y perdemos tanto tiempo de nuestra vida en cuestiones que nos dividen, en cuestiones que nos alejan, en cuestiones que nos enojan. Vivimos por ahí discutiendo, peleando, tratando de sobreponernos sobre el otro, tratando de pisar al otro. Y yo digo, insisto, qué curiosa creación de la naturaleza que somos los seres humanos. Pero aquí, y a partir de este tipo de acciones, de este tipo de eventos, son aquellas cuestiones que nos hacen creer un poco más en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos parte de esta humanidad. Y nos hacen creer un poco más, y nos hace tener esperanza, y nos hace tener fe. Y nos hace querer pensar en que ese presente, pero ese futuro mejor para todos también es posible y que no es una utopía. Yo he escuchado muchas veces en este tiempo y en estos días, de cada uno de quienes participan, decir que el arte nos salva, que el arte nos cura, que la cultura es lo que va a salvar a la humanidad y que entre todos tenemos que cambiar el mundo. Y vaya trabajito que por ahí uno se plantea, cambiar el mundo. Pero sí, para eso hemos venido, para eso estamos. Quienes desde el lugar que nos toca ocupar en la gestión pública, que es un lugar también a veces de tanta exposición, de tanto cuestionamiento, de tanta dificultad en el hacer del día a día. Pero en el fondo nosotros estamos aquí para eso, estamos para cambiar el mundo, pavada de tarea, por ahí nos hemos propuesto. Y quienes circunstancialmente ocupamos algún lugar de conducción, no somos responsables o no tenemos que llevarnos los méritos de que estas cosas sucedan. Simplemente lo que tenemos que hacer es abrir la puerta, permitir abrir la puerta y vaya si va a haber gente que va a entrar para que entre todos construyamos esa sociedad mejor. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y seguramente seguiremos con fiesta de arte por muchos años más. Muchas gracias.